Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Paulina Sánchez de la Vega Reynoso, alergóloga e inmunóloga clínica certificada. Atendemos toda clase de enfermedades alérgicas como asma, rinitis alérgica, alergia alimentaria, alergia a medicamentos, dermatitis atópica, dermatitis por contacto, entre otras. Nos pueden localizar en la Torre de Especialidades, consultorio 115. Los esperamos. Gracias por ver el video.